Firmamos con Cooperativa Eléctrica que está trabajando al servicio de la Municipalidad de Chacabuco obras por 21 millones de pesos, que es todo el bacheo urbano que estamos realizando sobre calles alfaltadas y por otro lado desde servicios públicos estamos realizando bacheos sobre calles de tierra, es decir que se trabaja al unísono entre calles alfaltadas y calles de tierra. También estamos realizando cordón cuneta, que son cuadras que son importantes y que venimos trabajando desde el 2015 en el caso de esta calle, por ejemplo, una calle que había quedado entre dos calles alfaltadas, entonces se junta el agua, la idea es que el cordón cuneta sirva para que permita el escurrimiento del agua y para mejorar la calidad de vida de los vecinos, es decir que seguimos trabajando como lo venimos haciendo desde el 2015, por ahí el año pasado fue un año muy particular por el efecto de la pandemia, una cuestión sanitaria que nos retrasó un poco en las obras, pero bueno, esas obras van a llegar, como siempre decimos, nosotros no hacemos anuncio de las obras sino que cuando la obra empieza a ejecutarse estamos presentes en el territorio para hablar con los vecinos, para ver cómo cambia el barrio y la verdad que es algo que lo venimos haciendo desde hace muchos años y nos pone muy contentos, muy felices cuando vemos y hablamos con los vecinos y escuchamos lo que dicen y tanto tiempo de espera y que las cosas llegan. Nosotros somos un gobierno que cumple, que trabaja con los hechos y no con la palabra, así que bueno, aquellos vecinos que están esperando que les lleguen las obras, les decimos que tengan paciencia, que este va a ser un año que, como también lo dice el presidente de la nación, un año de reconstrucción de la Argentina y Chacabuco también está en reconstrucción, no desde este año sino desde el 2015.